Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones de videojuegos. Hablando esta vez sobre The Witcher 3. Con lo cual empecemos. The Witcher 3, es la tercera entrega de los videojuegos del brujo. Y primero en salir en consolas de octava generación. Este videojuego salió para varias plataformas. Con lo cual vayamos con la versión original para PC. La versión de PC es la original. Esta versión funciona a 4K nativos y 60 FPS. Bueno no tenemos muchos cambios respecto a consolas. Más allá de los mods. Hay muchos mods y algunos que no solo mejoran el apartado gráfico a un nivel igual o superior a lo visto en el trailer del E3. Sino que mods que cambian por completo el juego. Como por ejemplo. Darle necesidades básicas a nuestro personaje al estilo de los Sims. Y bueno hablando del apartado gráfico. Esta versión sufrió un downgrade. Debido a la baja potencia de las consolas. Si tal cual. Las consolas PS4 y Xbox One salieron desfasadas bastante. La diferencia era muy grande respecto a un PC de gama baja. Ya sin hablar de los PCs de gama alta había una gran diferencia. Con lo cual no podían de ninguna forma hacer correr el juego como se veía en el E3. De ninguna forma ni bajando la resolución. La única manera era bajándole el apartado gráfico. Haciendo de las versiones de consolas. Una versión es muy inferiores a la de PC. Y claro ni a Sony ni Microsoft les gustó esto. Pues vendían sus consolas como una gran evolución en potencia. Con lo cual para no perder las ventas del juego en consolas. Se tuvo que bajar bastante la calidad gráfica del juego final en todas sus versiones. Hasta que fuera óptima respecto a la potencia de las consolas. Aún así como ya dije. Podemos tener los gráficos vistos en el trailer por medio de mods. Sin embargo de forma normal la diferencia es mínima comparada a consolas. Más allá del aumento en la resolución. Con lo cual pasemos con la versión para PS4. La versión de PS4 está basada en la de PC. Esta versión funciona a 1080p nativos y 30 FPS. Además de ser compatible con PS4 Pro. Donde el juego funciona a 4K reescalados y 30 FPS. En contenido no tenemos diferencias respecto a PC. Tenemos todas las expansiones disponibles en PS4. Con lo cual pasemos con la versión para Xbox One. La versión de Xbox One está basada en la de PC. Esta versión funciona a 1080p dinámicos y 30 FPS. En apartado gráfico esta versión es igual a la versión para PS4. Aunque claro hay una diferencia en la resolución. Pues en Xbox One puede bajar los 900p. Para mantener un rendimiento estable en los 30 FPS. Pues si, la versión para Xbox One funciona a 30 FPS muy estables. Teniendo algunas bajadas de hasta 28 FPS. Pero estando muy bien en los 30 FPS. Y siendo mejores que los de PS4. Pues en PS4 hay bajadas de hasta 25 FPS. Estando entre los 27 a los 30 FPS. Con lo cual se debía de dar también una resolución dinámica a PS4. Para que estuviera mejor en los 30 FPS. Aunque bueno esto no fue así. Porque ambas versiones se desarrollaron de manera paralela. Teniendo como versión base a la de PC. Y bueno también tenemos mejoras. Si jugamos en una Xbox One S. Donde el juego funciona a 1080p nativos y 30 FPS. Y en Xbox One X. Donde el juego funciona a 4K nativos y 60 FPS totalmente estables. Además de tener el mismo apartado gráfico que la versión para PC. Y dar soporte a HDR. Y bueno gente hasta aquí dejo este video. Nos vemos gente. Hasta la próxima. ¡Gracias!